Los caballos son parte de la vida de José Luis Flores, jinete que practica la modalidad de Endurance Equestre. Y alguna vez, cuando tenía yo, no sé, unos 6, 7 años, creo que fue cuando salió la película El Corcel Negro, yo vi por primera vez un caballo era árabe completamente negro y dije, bueno, me volví loco, ¿no? Y Umran Halik es su corcel negro con el que actualmente compite en el circuito mexicano de Endurance Equestre, un precioso ejemplar de raza árabe de línea egipcia, especialista en carreras de larga distancia. No hay una regla que te diga que tienes que usar un caballo árabe, pero los primeros, el 95% de los primeros lugares de unas carreras siempre van a ser los árabes. Es un caballo que tiene el corazón más grande que otras razas, los pulmones más grandes, son más pequeños y delgados, entonces pues tienen un cuerpo atlético para poder durante mucho tiempo estar sosteniendo un paso de carrera, ¿no? José Luis representa al Club Equestre Valkírico y tiene en puerta el mayor reto como jinete. El 28 de julio se convertirá en el primer mexicano de la historia en competir en la Copa Tevis, un reto de 160 kilómetros de distancia que se debe terminar en menos de 24 horas. Es la carrera más demandante de Endurance del mundo para un caballo, son 160 kilómetros con un poco más de 5 mil metros de ascenso acumulado. No cualquier caballo, tiene que pasar mucho tiempo entrenando en esas condiciones para poder terminarla, que es lo más importante. Esta prueba se realiza en California e inicia cerca de Lake Tahoe. José Luis lo hará con Arikem, un caballo preparado para las demandantes condiciones que implica el recorrido de 160 kilómetros sobre barrancas, laderas, llanuras, puentes y ríos. Pues en el Endurance hay un dicho que dice que terminar es ganar. Es una carrera tan, tan demandante. De 200 jinetes, solo el 54% en promedio la termina, así de demandante es. Voy a ir a hacer un esfuerzo por representar bien a mi país. Es la primera vez que voy a un mexicano a esta carrera, pero el objetivo principal es terminarla. En las pruebas de Endurance, los caballos también son revisados por veterinarios especialistas cada 20 kilómetros y de no estar en condiciones para poder continuar, los jinetes también tendrán que abandonar la prueba. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla.